Bueno amigos del canal de YouTube, les habla Angelunda. Vamos ahora con otro vídeo del sistema híbrido, de los vehículos híbridos. En este caso vamos a hablar del inversor-conversor. Aquí tenemos un par de inversores-conversores de Toyota. Y si podéis ver aquí, esta sería la pieza que tenemos sobre el banco. Vamos a hacer una descripción de sus partes y su funcionamiento. Algo breve, obviamente, esto es complejo. Esta es la electrónica de potencia que permite a los vehículos híbridos y eléctricos funcionar. Este inversor-conversor es el que recibe por esta conexión de aquí la tensión de la batería de alta, por lo positivo y negativo. Y aquí se conectan el trifásico, las tres cables de los motos generadores, MG1 y MG2. Bien, este componente, el sistema de la batería de alta, lo habéis visto en otro vídeo de nuestro canal. Siempre y cuando se aplique la tensión de la batería aquí, el inversor-conversor va a hacer diferentes funciones. Una de las funciones es la función conversora. La función conversora consiste en modificar los valores de tensión. Así que, por un lado, tiene la función booster, que es amplificar la tensión de la batería. Recordad que esta batería tiene 200 voltios. 201,6 realmente, pero hablaremos de 200 voltios por redondear y por facilitar. Esos 200 voltios los eleva en torno a los 700-750 con la función booster. Y para ello necesitan una serie de componentes que están aquí dentro. Esa sería una de las funciones conversoras. Por otro lado, la función conversora lower o back, que es la de reductora de tensión, que es para pasar los 200 a este tornillito que veis aquí, que es el de conexión de 14 voltios. Es decir, de los 200 pasa a 14,4. La función reguladora de tensión que haría cualquier alternador lo asume el elemento lower o back, que le llaman, de reductora de tensión que va en la parte baja del inversor-conversor. Así que tenemos esas dos funciones como conversora. Elevar función booster y reducir función lower o back. La función booster es para alimentar a los motores generadores con mayor tensión. Y la lower para alimentar a la batería de 14 voltios mediante la conexión a la caja de fusible. Bien, tener en cuenta que si tenemos una batería de 200, siempre podremos pasar a 14 con el elemento adecuado. Por otro lado, tenemos la función inversora. La función inversora es la encargada de pasar de corriente continua a corriente alterna para los motogeneradores y de corriente alterna, la que generan los motores, a corriente continua. Es decir, permiten hacer la función motora, motogenerador, MG y generadora. Así que el inversor es el cerebro de este sistema. Es muy interesante. Aquí tenemos otro inversor, el cual hemos abierto. Hace falta un útil para abrirlo, para que simplemente veáis por dentro cómo es. Lo complejo a priori que aparece. Aquí conectaría la tensión de la batería. Por aquí tenemos una salida hacia el compresor del aire acondicionado. Estas serían las conexiones trifásicas para los motogeneradores. Y aquí abajo tenemos la conexión para 14 voltios. Recordar que necesitamos hacer la función booster. Para eso se requiere una bobina reactora que está en la parte de abajo del inversor y unos condensadores de potencia, que los podéis ver aquí en la tapa. Para la función lower está todo debajo del inversor, en lo que sería el cárter metálico. Y para la función inversora tenemos un conjunto de IGBTs con puente de diodos que estaría aquí debajo. Aquí está el conjunto que va refrigerado por agua ya que disipan bastante calor. Aquí podemos ver las pinzas amperimétricas para saber la intensidad de las fases. Podemos ver también si giro la conexión de la unidad de mando del inversor y algunas conexiones para condensadores tipo filtro. Así que este inversor es el elemento más interesante de los vehículos híbrido y eléctrico ya que es la clave para que este vehículo pueda propulsarse y sobre todo pueda hacer la regeneración o frenada regenerativa. Es decir, cuando los motores generadores producen corriente, el inversor es el que la rectifica y lo manda a la tensión correspondiente para cargar la batería de alta. Como podéis ver aquí, aquí dentro estaría la etapa de lo que sería el conjunto de los condensadores. Esto vendría así, etapa. Si alguien quiere más información en nuestros cursos presenciales de híbrido Toyota desmontamos todo esto en detalle, se explica cada uno de los funcionamientos de los componentes, etc. No solo del inversor sino de la batería y del trans eje. Esta tapita que va aquí arriba es la que hay que quitar para acceder a las conexiones. Aquí podéis ver, por ejemplo, que la conexión para el compresor que viene por aquí viene un fusible de protección. Este sería el fusible de protección para el compresor. Y al quitar esta tapita podemos encontrar aquí un micro, o sea, dos pines que son para un micro. Veréis ahí los contactos del micro, que sería el circuito piloto, que es el que le informa a la unidad de que alguien ha abierto la tapa y por seguridad desconecta el sistema de alta tensión. También en los cursos que impartimos explicamos cómo manipular estos vehículos para poder hacerlo desde el punto de vista de la seguridad. Importante, porque ya sabemos que la batería es un sistema de alta tensión, 200 voltios. Tenemos que saber cómo manipularlo y las medidas de seguridad para no tener ningún accidente. Pero aquí dentro también tenemos alta tensión que están acumuladas en los condensadores. Así que una vez que desconectamos la batería también hay que asegurar la descarga de los condensadores. Bien, pues esa sería la descripción rápida del inversor. Como digo, internamente, como podéis ver, hay un montón de componentes, ¿vale? Cada uno de estos componentes lo explicamos en los cursos expertos de Toyota. Podéis visitar la página web para ver cuál es la próxima fecha de estos cursos expertos. Y este inversor es, bajo mi punto de vista, lo más interesante que tienen los vehículos híbridos y lo más complejo de entender realmente. Bien, próximamente grabaremos otro vídeo explicando los motores generadores para cerrar lo que sería el sistema híbrido y entender batería, inversor y motogeneradores. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias por seguirnos. ¡Gracias!